Estoy de acuerdo y estoy precisamente por lo que también dijo el Papa Francisco, precisamente cuando recibió esto del papado y que en la misa habló el día de San José. Inició su posibilidad. Ajá, y precisamente habla sobre, en una sola palabra yo lo resumo, me encantó, cuando dice que San José es un hombre que custodia, un hombre custodio, en todos los ámbitos. Y tú estás hablando precisamente de un hombre que tuvo una responsabilidad para dejar un patrimonio, que no solamente yo creo que era material físico, sino un patrimonio espiritual, un patrimonio precisamente de un hombre de fe. Y estoy de acuerdo con esto, porque no va peleado el aspecto de la fe con las obras, o sea, todo encuentro con Dios, yo creo que remite a un testimonio de vida, si no, no es testimonio, y creo que José lo tuvo. Sí, y los esposos y los padres de familia tenemos que dar razón de nuestra fe allí, en el hogar y en el trabajo. Me impresiona el nombre, Jesús, hijo de José, Yeshua Bar Joshua. Y me pienso alguna vez un diálogo entre Jesús y José, ya sé que quiero ser de grande. Habrá pensado José, me va a decir que escriba, ¿no? Tiene el talento de todo. Quiero ser carpintero. No como. Tú estás llamado para algo más grande. No me pidas algo tan pequeño. Yo de grande quiero ser carpintero, José. Yo quiero ser como tú. Y es Jesús el carpintero. Jesús el hijo del carpintero, Jesús el hijo de José. Yo quiero ser como tú. ¿Qué modelo, Padre? ¿Qué modelo? ¿Cómo pienso el Señor vivió por la figura de este hombre, que hoy falta en muchas casas? Lo que Él vino a hacer, lo podemos decir y aceptar después. ¿Lo sabía todo o mucho lo recibió de José? ¿Tú qué nos dices? Yo creo que recibió de Jesús. Jesús recibió de José, pues era el papá, ¿no? Entonces tenía que recibir toda esta formación. Ahorita me estoy acordando de que me acaba de llegar un bosquejo del Padre Gerardo, en donde me regaló un bosquejo donde está San José, y le está dando la Torah a Jesús. Y Él lo está mirando así, ¿no? El transmitir precisamente toda esta sabiduría. Toda esta sabiduría que he dicho, toda esta sabiduría de Dios, toda esta sabiduría de la vida. Y pienso que así como vemos a un Jesús humano y divino, pues igualmente José. Jesús fue descubriendo para mí, poco a poco, a todo este compromiso de la historia de la salvación, ¿verdad? Todo un proceso como persona humana, y que hay que resaltar eso, y que Teresa también nos invitaba mucho a resaltar esta humanidad de Jesús. Y creo que también resaltar todo esto de José, que poco a poco el encuentro que va teniendo con su hijo Jesús y con María fue precisamente captando todo este aspecto de la historia de la salvación que él tenía en sus manos también, y que representa a una iglesia universal. Entonces, estoy de acuerdo. Qué bien le llamó el Papa Juan Pablo II a su documento sobre San José, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Voy a hacer una pausa, padre, pero regresamos. Todavía tienes más que decirnos tú y también la madre Beatriz de San José. Pero antes de dar una pausa, mire usted esta nota, que nos habla sobre esta relación maravillosa entre San José y la fundadora del Carmelo Teresiano San Juanista, la gran Santa Teresa de Jesús, de lo que nos hablaba un poco la madre Beatriz, y de las recomendaciones que hace Santa Teresa para tenerle devoción a San José y tomarlo como un gran protector, abogado y patrono en la vida. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y fundadora del Carmelo Descalzo, pide a las monjas que oren por ella cuando escriben las cuentas de conciencia lo siguiente, Encomiéndenme a Dios y sean devotas de San José, que puede mucho. E indica en el libro de la vida, que quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. En su mismo libro autobiográfico, Santa Teresa dejó plasmado el testimonio experiencial sobre el poder de intercesión de San José, más contundente que se haya escrito jamás. En sus propias palabras, es el siguiente texto. Tomé por abogado y señor a San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo les había pedido. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, siendo tutor le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréseme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más un bien mío. Solo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. ¿Qué tal, eh? Ahí está el dicho escrito por el puño de Santa Teresa de Jesús. Y yo le agrego algo, mire. Era preciso que San José muriera antes del Señor. No así la Virgen María, eh. Y era preciso que muriera este grande carpintero fuerte, porque de haber vivido San José, al Señor no lo matan. Que van a crucificar a mi hijo, ustedes y cuantos más. Este carpintero se hubiera abatido él solo, contra todo el imperio romano y contra el César, él solito. ¿Cuántas veces defendió la vida de Jesús antes de nacer? Es el primer hombre que creyó en el Señor antes de que naciera. Y luego ya ha nacido, recién nacido, a Egipto. Y luego cada vez que vio por el sustento de él. Hago una pausa de regreso y nos vamos a ir, gracias a la televisión, hasta Nazaret. El lugar donde vivía San José, con su esposa y con su hijo. Y le vamos a mostrar la casa de San José, ahí en Nazaret. Vuelvo con esto y con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!